Moradores del barrio La Florida presentan molestias debido a las fuertes lluvias e inundaciones que se producen en el sector, donde las mismas causan la propagación de mosquitos, incrementando así la enfermedad del dengue. Esto de que no tenemos el alcantarillado provial, siempre el agua lluvia permanece, aquí no es que solamente está por hoy por la lluvia nomás, sino permanece constantemente por la vía que está sumamente baja. Esto se debería a que en el sector no existe alcantarillado provial, para evacuar las aguas lluvias, quedándose las mismas estancadas en el lugar por varios días. Que las alcantarillas permanecen a veces tapadas por los palos, basuras y muchas cosas. Asimismo hacen un llamado a la autoridad competente a tomar medidas para mitigar el problema de estancamiento de aguas lluvias, así como realizar fumigaciones contra los mosquitos y evitar enfermedades por el dengue. Hay autoridades, pedirles de favor que nos echen una manito. Quien aquí pues con la carretera, alzándole manjas, o a las autoridades en donde ayudan que los mosquitos, o sea, hacer campañas para que nos ayuden con esto de la enfermedad que se nos está suscitando en estos momentos, más por la lluvia, cuando el niño o la niña está bastante mal, acudimos, quien sabe, a medianoche, a madrugada, al hospital Marco Vinicio Iza, que está ubicado en la vía Quito. Entonces, es bastante crítico esta situación, habiendo autoridades que tal vez nos puedan echar la mano, pues, qué mejor sería que nos tomen en cuenta y seamos escuchados por medio de esta comunicación. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVN Noticias.